Hola a todos mis panas, aquí Nostaljuegos, vuestro canal de videojuegos de confianza. Después de un año de interminables rumores, por fin se hizo oficial el remake de Metal Gear Solid 3 Snake Eater. Un remake que se va a llamar Metal Gear Solid Delta, y en lo poco que se puede apreciar de lo que mostró Konami, va a ser un remake muy fiel al juego original, pero con ciertas diferencias que lo harán destacar. Como ya sabéis los seguidores más habituales del canal, porque ya lo mencioné en alguna ocasión, Metal Gear es mi saga de videojuegos favorita, y si bien me alegro mucho de que vayan a revivir una obra maestra como Snake Eater, de momento he preferido tener los pies en la tierra, porque desde hace mucho tiempo le cogí bastante asco a Konami. Después de sacar este insulto a los fans llamado Metal Gear Survive, nunca más volveré a confiar en Konami de la misma manera en que lo hacía antes. Pero bueno, dejando a un lado el hecho de que hace años que Konami se convirtió en una compañía putrefacta, es innegable que lo poco que hemos visto como adelanto, tiene una pinta sensacional. En este vídeo voy a mencionar 6 requisitos que debe tener Metal Gear Solid Delta para superar al clásico original de la Playstation 2. Sin más relleno innecesario que añadir... ¡Empecemos! Este requisito es muy obvio, pero es importantísimo dejarlo muy claro, ya que hacer cambios demasiado bruscos en la historia puede salir muy mal, debido a que la saga Metal Gear tiene una historia bastante compleja, y adulterar parte de la misma solo hará que sea más enrevesada para los jugadores nuevos que quieran adentrarse en esta saga. Los cambios en jugabilidad y gráficos por supuesto que serán más que bienvenidos, pero espero que ni se les ocurra cambiar la historia ni alterar las escenas más icónicas del juego original, porque esto puede indignar mucho a los fans más puristas, como ya ocurrió en el caso de Final Fantasy VII Remake, donde hubo muchos jugadores clásicos que quedaron bastante descontentos por la alteración de la historia original, pero esas críticas quedaron opacadas por el éxito comercial y las buenas críticas tanto en la prensa como en gran parte de los jugadores. Espero que Konami no cometa el mismo error y se mantenga más fiel a su historia, la cual es un punto fuerte bastante importante en este videojuego. Número 2. Conservar o incluso mejorar las mecánicas de supervivencia. Si había algo que hacía muy emocionante a Snake Eater, era su sistema de supervivencia en el cual debíamos cazar todo tipo de animales salvajes para conseguir alimentos y recuperar fuerzas, ya que si Snake no se alimentaba correctamente, el agotamiento hacía que rindiera peor en el campo de batalla o incluso puede llegar a morir si lo descuidamos tanto. También debíamos tener mucho cuidado con los animales que comíamos, porque si eran venenosos o estaban en mal estado, Snake podía envenenarse e intoxicarse y debilitarse aún más que antes. Y eso nos hacía ser más cuidadosos con lo que comíamos, ya que cualquier animal no valía. Teníamos que estar pendientes de qué animales se podían comer, cuáles daban más energías y cuáles había que evitar. Y además de eso, todas las heridas que recibíamos debíamos curarlas con ítems específicos para cada caso, como ungüentos, puntos de sutura, vendajes, etc. Vamos, que era prácticamente como un simulador de supervivencia, pero un poco más simplificado para que el jugador no tuviera que comerse tanto la cabeza. Porque la supervivencia no era el eje principal del videojuego ni la historia, pero sí que actuaba como un complemento de la infiltración y el sigilo, y además encajaba perfectamente, otorgándole al jugador una magnífica experiencia inmersiva que le hacía sentirse como si estuviera en una película de Rambo. En definitiva, este sistema debe permanecer en el juego sí o sí, ya que era uno de sus mayores puntos fuertes en el gameplay por la gran inmersión que le otorgaba a sus jugadores. No creo que vaya a ser el mismo sistema de antes, pero si logran replicarlo o incluso superarlo, es bastante probable que este remake termine siendo una verdadera obra maestra. Número 3. Tener una jugabilidad similar o incluso superior a la de Metal Gear Solid V de Phantom Pain. Phantom Pain fue un juego que en general decepcionó bastante en cuanto a la historia, ya que se suponía que debía atar cabos sueltos y al final terminó generando más incógnitas, y no dio muchas respuestas sobre las motivaciones de Big Boss. Sin embargo, lo que hacía brillar a este juego y lo volvía muy adictivo era su excelente gameplay, que es por mucho el más completo y divertido de la saga, ya que te ofrece un inmenso abanico de posibilidades para infiltrarse en las fortalezas enemigas sin ser detectado. ¿Os imagináis lo que podría ser un remake de Metal Gear Solid 3, pero con esta jugabilidad y con el apartado técnico visto en estas imágenes? Puede ser una mezcla espectacular. Si terminan haciendo algo de este estilo, puede que reconsidere mi opinión sobre Konami. Aunque eso sí, hay cosas que nunca se me van a olvidar, y las voy a reprochar siempre que pueda. Número 4. No abusar del contenido de pago. Sé que esto suena bastante ingenuo por mi parte, y siempre que hago un vídeo de este estilo, lo menciono. Pero esta vez tiene algo de sentido lo que digo, y si me lo permitís, voy a explicar mi punto. Metal Gear Solid 3 es un juego muy lineal con un argumento y unas reglas establecidas muy claras. No quiero ver DLCs que rompan con la esencia original, con un arma extremadamente rota o algún otro tipo de contenido pay to fast que arruine completamente la experiencia. Lo bonito de este juego es la infiltración y la supervivencia, y para conservar esas características principales, esto es algo sagrado. Y con esto tampoco digo que no deban sacar ningún DLC. No me opongo a esa idea, siempre que sea contenido que no afecte a la progresión del juego ni a la lógica del mismo, y además, ayude a enriquecer la experiencia. Por ejemplo, un tipo de DLC que me encantaría ver y que valdría la pena, sería un DLC que expanda la historia de algún personaje secundario del juego. Por ejemplo, una mini campaña de Revolver Ocelot o Eva después de los acontecimientos de Snake Eater, sí que serían DLCs que pagaría con mucho gusto, ya que sería un contenido interesante que no rompe con lo ya establecido en el juego original, y además lo enriquece con historias secundarias que aporten al lore de la saga. Aunque tratándose de Konami, me conformo con que no insulten a nuestra inteligencia intentando cobrarnos por guardar la partida, como hicieron en Metal Gear Survive, que es el cáncer hecho videojuego. Número 5. Por favor, no más juegos rotos. Konami en ese sentido no tiene fama de sacar juegos rotos al mercado, y eso en estos tiempos es casi como un soplo de aire fresco. Pero si hay una valiosa lección que aprendí en estos últimos años, es que ya no se puede confiar en ninguna compañía. Si empresas que tenían una reputación brillante como Rockstar y CD Projekt tuvieron la osadía de destruir su legado de esta manera tan vergonzosa, ¿qué os hace pensar que Konami no podría caer en lo mismo? Nos estamos acostumbrando a ver juegos rotos de una forma alarmante, y no me sorprendería que se atrevieran a hacer algo así con un juego tan legendario como este. Ojalá el tiempo haga que me equivoque y este video envejezca mal, pero ante los hechos, prefiero ser escéptico y curarme en salud. Y por último, Número 6. Un combate final más épico. Supongo que no soy el único que sintió que la pelea final contra The Boss pudo ser un poco mejor, debido a que los movimientos CQC en el combate cuerpo a cuerpo eran simples y repetitivos hasta el hartazgo. Me gustaría que en el remake la lucha final cuerpo a cuerpo estuviera un poco mejor diseñada, y algo similar a la pelea final de Snake contra Ocelot en Metal Gear Solid 4, pero con una variedad incluso mayor de movimientos CQC. Y bien mis panas, aquí termina el video. Estos son los 6 requisitos principales que considero que Metal Gear Solid Delta debe reunir para superar, o al menos igualar en calidad, a su clásico original. Si hay algún otro requisito que no he mencionado en este video y consideráis que también es importante, me lo podéis decir en la caja de comentarios y lo debatiremos como de costumbre. Eso es todo. Si te ha gustado el video, deja tu like bien sabroso, suscríbete sensualmente a este canal y no te olvides de compartirlo con tus amigos. Te ha hablado Nostal Juegos, vuestro canal de videojuegos de confianza. Muchas gracias por ver este video hasta el final y... hasta pronto. Nostal Juegos... Nostal Juegos... Nostal Juegos... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.